¿Qué es lo que vas a hacer? Una resta Pues venga, dínoslo el problema y haz la resta Yo tenía 84 balones Balones Y un bandido me quitó 22 ¿Cuántos balones te quedan, verdad? Pues venga Ah, 62 balones, muy bien A ver, ahora este te lo digo yo Tiene 62 balones Te han quedado 62 balones Y viene otro bandido y te quita 14 ¿Cuánto está contando chiquita? Está 62, te quita 14 A ver, quita 10, muy bien Dos Y cuatro Cuarenta y ocho Muy bien ¿Y cuántos te quedan? 48, ¿verdad? Oye, fíjate tu victoria Ahora viene tu amigo ¿Cómo te llamas tú? Ahora viene tu amigo Álvaro Y le da pena que te han dejado casi sin balones Y te va a dar 22 balones ¿Cuántos vas a tener? ¿Cuántos te dé Álvaro 22? 70 70 balones Está muy bien, Victoria Muy bien ¿Cuántos años tienes? 6 ¿Cuántos? 6 7 7 8 8 8 9 10 10 14 15 16 18 19